Estimados graduados distinguidos, Permítanme felicitarles por el éxito de sus estudios y, sobre todo, agradecerles por convertirse en los mejores embajadores de la libertad. Saben que parten de la Universidad Francisco Marroquín como adalides de una sociedad de personas libres y responsables, pero se llevan algo más del amarro. Quiero que, por un momento, se detengan a observar este acto. Es un evento solemne, ratificando su exitosa trayectoria académica. Pero también es un evento entrañable, en el que ustedes comparten ese éxito con sus familiares y amigos. Miren a su alrededor. Aquí estamos, los estudiantes, el claustro y los parientes. Van a ir pasando ustedes uno a uno y van a disfrutar del reconocimiento de los presentes y del cariño de la persona que les entregará la distinción. ¿Se han fijado? Todo este acto está enmarcado en una serie de formalidades para que ustedes y los suyos disfruten, pero sin relajos, sin salidas de tono, permitiendo que cada uno de ustedes pueda saborear este momento. Porque la clave es que todos los que estamos aquí conocemos la importancia de respetar, de saber dar a cada cual su turno, de permitirle expresar sus sentimientos y emociones y, tras ser protagonista, ceder ese puesto de privilegio a nuestro siguiente compañero. Porque actuamos desde el respeto que forma parte de la identidad del amarro. Ustedes lo saben porque lo han vivido durante sus años en la universidad, como algo interiorizado, que en muchos casos ni siquiera se dieron cuenta de lo valioso, lo enriquecedor y lo fundamental que es vivir en un ambiente de respeto. De nuevo, miren a su alrededor y verán a un grupo de personas respetuosas, por tanto, capaces de dialogar, de escuchar al otro, de tratar de entender sus argumentos, de saber defender los argumentos propios, de asumir la responsabilidad de esa defensa sin menoscabar la libertad de los demás, de saber ser libre sin oprimir la libertad ajena. Y ya ven, el punto de partida es algo que puede pasar desapercibido por ser tan sencillo, tan sutil, tan etéreo, pero tan poderoso como muestras respeto. No lo olviden, si quieren ser respetados, respeten primero. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias.